Me he dado cuenta que hay otro camino por ahí Que no tenía que ir dentro del edificio Pero bueno, me he dado cuenta ahora No pasa nada No pasa nada Y si puede ir para arriba por curiosidad, ¿sabes? Me cago en tu padre Es que no es normal que metan tantísimo, tío Adiós Hola Joder ¿Qué viene o qué? Ay, no Tengo que ir para arriba ¿Eh? ¿Obera vas adelante? ¿Seguro? ¿Seguro que no...? Es que ya no me he cido los mensajes estos ¿Obera? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Sitio estrecho Herrero más... ¡Ah! Vale, sí, hoguera y herrero, vale, vale Cuidado con muro de niebla No puedo ¿Bicho? ¿Qué cojones? ¡Ah, sí, amandré! ¡Ah, sí, amandré! Me podría comprar otra espada Esta la podré utilizar... Ah, no, no Esta la podré utilizar Es que no quiero pillarme... Espérate, ¿puedo venderle este? Espérate, espérate ¿Puedo venderle armas que yo no se utilizan, no? ¿Por qué? ¡Anda! ¡Uy! ¿Hola? ¡Anda! Reforzar arma ¿Y no puedo venderle? Es que no sé si esta la puedo utilizar Bueno, voy a comprar esta y ya está Quiero leer Lo he conseguido Bueno, el equipo con las dos manos No pasa nada Si sigo por aquí, ¿qué pasa? ¡Hostias! ¡Nada, nada, 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 nada! Vamos a continuar por aquí ¿Podrán escuchar al herrero? Seguirá de la puerta, ¿no? ¿Hola? ¿Qué cojones es esto? ¿Vale? ¡Ah! ¡Me tengo que enfrentar a ese bicho sí o sí! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? Tiene un combate a distancia Pero si no le quito nada Si no le quito nada Adiós ¿Qué es esto? Seguro que no es por aquí Que no sé, como que se abre esta puerta o algo Vale, a ver, que ahora me tocará correr Hostias Hostias El bosquecito, sí, sí Musgo, rojo, sangre Me encanta llevarme los cadáveres Maravilloso, mira ¿Estás jugando otra vez al Resident? A ver, ¿cómo subo ahí arriba? Aquí hay dos Hostia, pero cómo meten, ¿no? No, por preguntar, por preguntar Me ha extrañado, ¿sabes? Pues ya atrás pasaba Y digo, pues no sé Si lo querrá hacer ya en platín o... A ver Cerrado con algún mecanismo ¿Cómo coño lo abro esto? ¿Cómo coño lo abro esto? Ah, por aquí hay un... Vale, vale, vale Adiós 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 Estaba claro que se iba a levantar esta cosa Adiós Creo que me han dado a través de la pared Pero vale ¿Cómo que mariposa lunar? ¿Qué? ¡Hostias! Lo tendrás fácil Sí, pero no le quito nada Mira lo que le quito Le quito muy poquito Con este tres Él es el tercero Entonces, ¿cómo me haga? ¿Lo tengo fácil o lo tengo difícil? A ver Aclarar sus... Ahora, ¿ahora qué hago? Le meto, ¿no? 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 ¿Hola? Mierda No me jodas Pero F Pero le estaba dando Y no le hacía daño Le daba todo el rato Contra el muro de piedra Quiero mirar A ver si tiene... No tengo suficiente Pero para mirar ¡Hostias! ¿Cuántos necesito? No me puedo Eh... No puedo yo venderle Lo que yo tengo Ah, mira Aquí hay escudos Porque yo tengo armas Que no puedo utilizar A la derecha A la derecha ¿Caballero? Ahora, ahora Aquí en comprar un objeto A la derecha del precio Pero a la derecha del precio Si le doy a la derecha Lo que me cambia es de categoría No, no me Cambia el visto No, cambia el visto No Selecciona el objeto a comprar No me pone ninguna opción De vender La tendría que ver Ah, vale No es algo que cuesta Vale, vale Sí, eso sí Eso sí Eso sí que lo tengo Pero que no Que yo tengo Yo tengo armas Que no voy a utilizar Porque no puedo utilizar Y para tenerlas en el inventario Gastando espacio Pues para eso ¿Sabes? Ah, vale Pero habrá más Habrá más en el... Vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Joder, que latigazos meten Hostia Eh, perdona, le he dado a rodar Porque ha saltado La moza La moza Vale, ah, venga Lo intento otra vez Venga Antes de acabar el directo lo intento otra vez, venga ¿Dónde está la mariposilla? Ahí está Eh, hola Ah, hola Ah, hola Ah 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 Gracias por ver el video. Hostia, demasiado pronto. Es que, ¿ves? Le da la... Le da la piedra. A la mariposa la le doy. Ah, le doy un poquito. Un poquito le doy. Un poquito le doy. ¡Suscríbete! 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 Joder, ¿está quieta ya o qué? Es que, es que, fatal, ¿eh? Espérate, a lo mejor me cambio la espada, ¿eh? Espérate, a lo mejor me cambio la espada. Me lo comí. Iba perfecto, tío. Iba bien. Bueno, no, lo dejo aquí que ya son las 8 pasadas. Ya son las 8 pasadas. Ya dejo aquí el este. Ya. Ya.